Ya estamos aquí con las 7 mejores jugadas de la 19ª jornada de la Liga Andesa. Y empezamos en Barcelona, donde Perperoglub creía haber cerrado con su tiro el tercer cuarto. Nadie esperaba que Tomás Schreiner se inventara este lanzamiento preciso y perfecto tras superar la línea central. Sobre la bocina y en carrera, Schreiner clavó este triplazo extraordinario desde media pista. Turno para la enésima genialidad del mago Luka Doncic. El talento esloveno supera a su defensor antes de engañar con una sufil pinta Nacho Martín para completar la acción con un elegante mate. Doncic volvió a lucir su clase y deleitó al Barclay Cartender con otra acción para el recuerdo. No hay mejor jugada que un robo, contraataque y mate. Y el Barça-Lasa mostró el mejor ejemplo. Oleson recupera el balón y asiste a un imponente Tomás Satoransky que culmina la Liou. Jugada perfecta completada con el potente sello de Tomás Satoransky a muy señor del cielo de Barcelona. Estefansson no parecía preocupado por la persecución de Mike James y dejó el balón en lo alto del tablero. Pero hasta ahí saltó el base norteamericano que agigantó sus 185 centímetros para colocar a una mano el tapón de la jornada. En San Sebastián, Marcos Landry sigue mostrando toda su potencia. El norteamericano se deshace de Caloyaro para remontar la línea de fondo con energía y acabar la jugada con un mate feroz a dos manos. Nada pudo hacer la oposición de Chagoyen ante la contundencia de Landry. La conexión Gosser-Hanga es un seguro de espectáculo. El galo propone un juego de altos vuelos con un pase de campo-campo y Hanga acepta el reto finalizando la Liou. Majestuoso vuelo de Hanga para quien no haya asistencia imposible de capturar. Y la mejor acción de la semana es el descomunal mate de Santi Yusta. El joven alero rompe la defensa de Jordi Grimau y desafía en todo lo alto a Marcos Landry para acabar machacándole en la cara de forma brutal. Velocidad, descaro y potencia para liderar sin oposición este top 7 Kia con uno de los mejores mates del curso.